Hola, espero que estés bien, yo por mi parte pues, aquí buscando la manera como superar esto A veces pienso que en mi hogar que no me permito olvidarte Un capítulo más en mi vida, pero siento que si no te tengo, me falta el aire Tú me entiendes, ¿verdad? El recordar me hace daño, saber que te extraño Una foto en mi alcoba que veo al despertar Todo me sabe amargo, siento que faltar Ya quiero escapar No te olvido, que siento perdido y las estrellas Yo brillan en mis noches ya Así es que yo vivo, aire no respiro Si no es contigo, pues que me acompañe la soledad No te olvido, que siento perdido y las estrellas Yo brillan en mis noches ya Así es que yo vivo, aire no respiro Si no es contigo, pues que me acompañe la soledad Otro día más mi cuerpo se levante Mi alma se queda postrada En aquel lugar donde mi almohada te trae Y mi cuarto grita que te ama Mil sábanas locas por volver a sentir tu piel Y un espejo que ya no refleja tu belleza igual que ayer Sentimientos muertos, regados, sacrificios de toda mi habitación Una sala llena de recuerdos y una cuenta que tiene la sensación De que algún día llegarás Que piensa que tú volverás Pienso que es mi hogar que no me dejas Estar que ya mis ojos no te verán De que algún día llegarás Que piensa que tú volverás Pienso que es mi hogar que no me dejas Estar que ya mis ojos no te verán